El historiador que nos está escuchando, Patricio Lons, ¿nos escucha? Hola, sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ahí está. Bueno, quisiéramos preguntarle en primera instancia, usted que sabe de historia, ¿qué significa Notre Dame en la historia para todo el mundo, para la humanidad, no solo para los franceses? Es un bastión de la cristiandad y es la muestra, la puesta en acción de la voluntad de muchísimas generaciones de franceses que trabajaron para construirlas, porque las basílicas, sobre todo las basílicas medievales, que se tardaban uno o dos siglos y algunas más en construir, se tardaba mucho porque era el esfuerzo de los pueblos, más que políticas de Estado. Entonces, en una familia era un orgullo decir que alguien había comenzado, varias generaciones atrás habían comenzado a trabajar en esa catedral y la seguían trabajando, ¿no es cierto? Porque se encontraron en una familia albañiles con cinco o seis generaciones que habían trabajado en la misma construcción, porque era la devoción popular de todo un pueblo que quería un raro a Dios. Y en el caso de Notre Dame, tiene un nombre muy medieval, ¿no? Nuestra Dama, así se refieren a la Virgen María. No es en la Santísima Virgen María, dice Nuestra Dama. ¿Por qué? Porque Dama es el señorío que tenía la mujer, ¿no? La Virgen María tiene ese señorío sobre, hasta sobre la voluntad de Dios, sobre su hijo, ¿no? Por eso la Iglesia la nombra a la Virgen María omnipotencia suplicante, porque todo lo que le pide ella a su hijo, su hijo se lo concede. Entonces, tenía ese sentido Notre Dame, Nuestra Dama. Ese sentido de caballerosidad medieval, con que el hombre estaba destinado a cuidar a la mujer, y la mujer a ser bastión y reina del hogar, ¿no es cierto? Qué interesante. ¿Y qué paralelismo se puede hacer como argentinos? ¿Cómo lo podemos relacionar, no? Digamos, ¿hay algo de la historia argentina que tal vez esté en esta catedral? Es una pregunta muy específica, pero tal vez haya alguna respuesta que desconozcamos. Nosotros tenemos, no tenemos mucha arquitectura gótica. Se puede decir que la Facultad de Arquitectura que está en la Avenida Las Heras tiene un paralelismo, es como una imitación. Y la Iglesia de Luján, ¿no? La Iglesia de Luján es gótica, que corta un poco con el ambiente del resto de Luján, ¿no? Algunos dicen que se tendría que haber hecho una catedral en estilo barroco español, o barroco americano, pero se hizo gótica. Y creo que la de La Plata también. El estilo gótico le aporta mucho a la arquitectura. ¿Viste que hay una idea de que la Edad Media fue una edad oscura, suce y demás? Bueno, no fue así. Fue una edad de gran desarrollo arquitectónico y de recopilación de todo el saber de Occidente. Y además de un fuerte desarrollo de la filosofía. Sí. Ahora, Patricio... Ese espíritu permitió, por ejemplo, vos ves que las iglesias góticas tienen esos arbotantes, esas columnas laterales, que ayudan a sostener la altura. Y eso permitió un montón de desarrollo arquitectónico. Y después el tema de los vitrales, que uno los ve simplemente como una obra de arte, era el saber construir ventanas en grandes edificios, ¿no es cierto? Es decir, cuando vos ves un rascacielos de hoy lleno de ventanas, y es un poco herencia de ese saber medieval. Ahora, Patricio, la pregunta instalada entre todos es, primero pensar cuánto tiempo va a llevar reconstruir nuevamente la iglesia de Notre Dame, y después si se van a poder recuperar algunas de las piezas claves o de las cosas claves que había ahí adentro, y fundamentalmente haciendo referencia a los materiales. Yo recién lo hablaba con Verónica, ahí había materiales de hace miles de años. Entonces, hoy poder pensar en una reconstrucción sería distinta también, ¿no? No necesariamente. En la historia de la iglesia, la historia de construcciones y reconstrucciones es muy común. Muchas iglesias, acordate, la Catedral de Colonia en Alemania, que fue dañada en la Segunda Guerra Mundial y fue reconstruida a nuevo. No hay ningún problema en eso. Son reconstrucciones de largo tiempo. Vos pensás que, por ejemplo, para una reconstrucción que se hizo en la Capilla Sixtina, participaron hasta restauradores japoneses, y trabajan años. Es decir, los que son contratados para esa obra, por lo que ahora son contratados en proyectos de largo tiempo, y se tienen que mudar al lugar. Yo calculábamos hoy con una profesora de Historia de Arquitectura que posiblemente se tarde 10 años en reconstruirla. Y posiblemente participen restauradores en distintas partes del mundo que se tendrán que mudar a París y planificar su vida por varios años en París, ¿no es cierto? Pero yo creo que para un restaurador es el contrato de su vida, ¿no es cierto? Claro que sí. Pero creo que se va a poder porque yo estuve viendo videos de la parte interior, y si bien se quemó lo que se llama el bosque, todo el maderamen, la estructura y los arcos de medio punto se salvaron. Por lo tanto, si no están calcinados, y aparentemente no, yo creo que se va a poder salvar toda la estructura. Patricio, a su criterio, ¿cuál debiera ser el rol, en función de la historia, por supuesto, del Vaticano en la reconstrucción de Notre Dame? En realidad, las iglesias en Francia, desde 1905 más o menos, pertenecen al Estado francés. Es decir, el laicismo francés ha llevado a una situación de sometimiento de la iglesia, de persecución, de un estilo realmente muy duro, ¿no? Es decir, el ser católico en Francia no es fácil. Queda limitada la carrera en la vida política, en la vida profesional. Así todo, el catolicismo francés es muy sólido en su formación. Ha dado grandes intelectuales, grandes santos. Y con respecto, entonces, lo más probable es que esto lo va a iniciar el Estado francés con el apoyo de muchísima gente. Por ejemplo, el Mario de Salma Hayek ofreció 100 millones de euros, Louis Vuitton 200, la Liga de Fútbol Profesional de Francia también, y posiblemente el Vaticano tal vez forme parte de la asesoría y pueda aportar numerosos equipos de restauradores, ¿no? O por lo menos conectar a los restauradores de obras de arte que están dispersos en el mundo y que de una manera u otra han colaborado. Se han salvado muchas cosas. Hay una foto muy sensible de unos bomberos salvando la imagen de la Virgen. Y se salvaron las reliquias, que era lo más importante. Ahí se salvó una parte de la corona de espinas de la crucifixión de Cristo, que estaba en un relicario de cristal y oro. Se salvó la túnica de San Luis, rey de Francia. Parte de la cruz. ¿Cómo, perdón? Parte de la cruz también. Sí, hay una parte de la cruz. Hay un clavo de la cruz de Cristo que también se salvó. Y también se salvaron reliquias de Santa Genoveva, que curiosamente fue una santa que salva a París de un ataque bárbaro, ¿no es cierto? Donde invoca al pueblo a rezar y a luchar. Y también hay una reliquia de Saint-Denis. Lo de Saint-Denis, yo ahí lo relaciono un poco con la historia de este incendio. La sangre de Saint-Denis, con esa sangre se había manchado la oriflama, que era una antigua bandera medieval francesa. Era como un pendón, que era un sol amarillo sobre fondo rojo y unas como lágrimas de fuego, ¿no? Flamas que caían. Cuando París es rodeada, invadida por los vikingos, hay un momento que las fuerzas franceses o francas en aquel momento empiezan a flaquear. Y la princesa toma la oriflama, y dice acá tengo la oriflama con la sangre de Saint-Denis, e invoca a todo el pueblo a luchar y logran derrotar a los vikingos. Curiosamente esa bandera que tiene flama de fuego. Y en frente a la catedral de Notre-Dame, ahí se quemó, se ejecutó por medio de fuego a Jacques de Molay, el gran maestro de los caballeros templarios. Así que el fuego tiene que ver un poco con la purificación, la destrucción y la reconstrucción de Francia. Por ejemplo, Santa Juana de Arco, que es la madre de la patria de los franceses, que con 15 años, conocida como la doncella de Orleans, ella derrota al ejército inglés. Ella dirige a las fuerzas francesas y logra derrotarlo a los ingleses. Luego, por algunas situaciones que se dan en la política, ella termina ejecutada también con fuego. Y ahora le están rezando, los franceses le rezan a Santa Juana de Arco, que vuelva a ella a rescatar al pueblo de Francia. Y que fue considerada en esta misma catedral, como santa. Sí, fue canalizada ahí. Bueno, vos sabés que el busque escuela francés, se llama Gendar, que es un crucero por talicópteros. Y esta catedral, vos sabés que no es la más importante de las catedrales góticas, curiosamente, pero es muy importante. De hecho, solamente se coronó a Napoleón Bonaparte. Y bueno, Enrique VI de Inglaterra, que en el momento fue rey de los dos países. Pero después los reyes son coronados en Reims, que es más importante. Una pregunta que tiene que ver con cómo está hoy a nivel estructural, si es que se sabe o si es que pudo averiguar la catedral. Porque mucho se hablaba de si puede llegar a ver, cuando se evalúe cómo quedó todo, si puede llegar a ver peligro de derrumbe. Habían dicho que había quedado muy débil la zona de las bóvedas. Mirá, lo que yo sé, el cuerpo de bombero francés es un cuerpo con mucha historia, es muy profesional. De hecho, el jefe del cuerpo de bomberos tiene grado de general. Y él evaluó la primera situación y considera que se salva. Porque si las paredes no han sido dañadas... Yo, por lo que vi, las paredes incluso no parecen muy quemadas. Es decir, uno tiene impresión de ese fuego, pero en realidad fue toda la madera. Y da la impresión de que la madera como quedó separada al resto de la estructura. Se han perdido vitrales. Pero los vitrales se pueden volver a reconstruir. De hecho, no todos los vitrales son del siglo XIII o XIV. Hay vitrales del siglo XIX y algún vitral del siglo XX. De hecho, hablando de la capacidad y el profesionalismo de los bomberos, decidieron no utilizar aviones hidrantes porque tenían miedo que si el agua caía con demasiada fuerza desde arriba, ahí sí podía colapsar la estructura. Mirá vos, hasta dónde el cuidado, ¿no? Sí, porque había una posibilidad bien calculada en vez de un avión usar un helicóptero hidrante y también hicieron el cálculo y si, digamos, el golpe de agua pegaba sobre los arcos de medio punto iba a ser un desastre y ahí colapsaba todo el edificio. De hecho, yo sinceramente, cuando vi caer el pináculo, tuve la impresión de que colapsaba todo. Pero bueno, eso era de madera y plomo. Ahora, vos sabés que esta iglesia sufrió ya muchos daños. En la Revolución Francesa, por ejemplo, le bajaron 20 campanas para hacer cañones. Se salvo una, Emanuel, justamente la que lleva el nombre de Jesús, y es la única que no pudieron tocar y que todavía existe. Y luego fue empezada a restaurar recién en el siglo XIX, porque había quedado medio abandonada. Cuando Víctor Hugo escribe aquella novela, Nuestra Señora de París, y está ese personaje, Quasimodo, el jorobado de Notre Dame, que parece ser que está inspirado en un escultor jorobado que ayudaba en el mantenimiento y en la reconstrucción de la catedral. Entonces, uno de los escultores relata la historia de este escultor jorobado, que era un hombre muy sencillo, muy callado, aparentemente muy piadoso, muy religioso, que trabajaba muy bien. Y de ahí se dice que se inspiró Víctor Hugo para hacer esa novela, y a partir del éxito de esa novela, el gobierno francés decidió, bueno, esto hay que restaurarlo, ¿cierto? Y se convirtió en una joya de la arquitectura y un centro de piedad religiosa, porque en realidad lo que tenemos que ver esto, no solo el valor arquitectónico y la belleza que tiene, es un centro religioso, es un lugar, es la casa de Dios, ¿cierto? El hombre va a rezar ahí, básicamente, a encontrarse con Dios. Y bueno, y es además, es el emblema, y es el, yo creo que acá es lo que se ha despertado, es un poco el trasfondo profundo del sentimiento francés. Bien. Los franceses en esto han visto un ataque a su identidad, en un momento en que Francia está discutiendo una situación política interna muy grave, donde incluso existe como hipótesis la posibilidad de una guerra civil interna, dado el enfrentamiento que hay entre los franceses, cristianos y no cristianos, con la colectiva musulmana, ¿no? Que ahí es una convivencia cada vez más difícil y que puede llegar en algún momento a algún estallido. Patricio, es muy interesante todo lo que nos está contando, pero tenemos que, lamentablemente, cambiar de tema de manera urgente. Pero le agradecemos muchísimo este contacto, es muy interesante y forma parte de la historia de la humanidad. Muchas gracias. Te agradezco a vos y, bueno, invito a todos tus televidentes que entran en mi portal, patriciolons.com, donde, bueno, vamos a subir también material sobre este tema y sobre la historia argentina. Muchas gracias. A vos.